Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta, qué bueno que continúa con nosotros este miércoles 13 de febrero del año 2013. Le recuerdo, mañana 14 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, Radio Tormenta, el 1600 de amplitud modulada, estará con una transmisión especial previa al informe de labores que entregará el gobernador al Poder Legislativo. También dirigirá un breve mensaje a michoacanas y michoacanos, del cual estaremos muy pendientes. Pero desde las 10 de la mañana, transmisión especial aquí, a través de Radio Tormenta. Qué bueno que continúa con nosotros. Le recuerdo, nuestra cuenta en Twitter es arroba Juan José Rosales en Twitter y en Facebook nos puede encontrar como Frecuencia informativa libre. La tradición del torito de Petate es muy bonita, es una tradición que debemos de valorar y cuidar mucho michoacanas y michoacanos. La perversión, como lo denunciamos ayer, de esta fiesta, convirtiéndola nada más en un pretexto para beber y para violentar a los demás, no lo debemos de permitir y debemos de bloquear, debemos de desechar todo este tipo de malas situaciones que al final a los únicos que va a perjudicar es a nuestras niñas y a nuestros niños, a nuestros hijos. Alberto Rivera estuvo en la celebración, en la de adeveras, en la bonita del torito de Petate. Ayer se llevó a cabo el tradicional martes de carnaval en la Plaza Monumental de Morelia, como desde hace más de 50 años, donde pudimos apreciar la conservación de los toritos de Petate en un ambiente sano y de convivencia familiar, con un cupo casi lleno en el que se presentaron con sus bailes alrededor de 500 pequeñines provenientes de 19 kinderes de Morelia. Multitud de pequeños toritos, maringuías, caporales, caballitos y apaches desfilaron por el ruedo. También pudimos ver a varios de los toritos de mayor renombre y tradición en nuestra capital moreliana, como fueron el venadito de la colonia Morelos, el ángel del metal de la colonia López Mateos, el rey de Prados Verdes, el soñador de la Félix Ireta, así como el asombro, el guerrero azteca y al que más años tiene participando en este evento, el relingo junior, también de la Félix Ireta. Además, se presentó la compañía de baile folclórico Nueva Valladolid, realizando sus bailes típicos de Michoacán. Gracias al trabajo en conjunto del personal organizador del sindicato de trabajadores en centros y clubes deportivos, plazas de toros, palacio del arte, lienzos, charros y espectáculos al aire libre en Morelia, así como de elementos de la policía municipal, este evento se llevó a cabo sin alcohol, ni drogas, ni otras conductas violentas que han venido manchando el nombre de los toritos de Petate en la capital moreliana. Cabe señalar también algunos pormenores del evento, como fue la ambientación musical por parte de la banda Aires de Michoacán, la cual en varios momentos se quedaba sin aire o no tocaba las canciones que estaban programadas para algunos kinderes en particular, razón por la cual recibieron las rechiflas del público. Además, la banda infantil San Francisco logró pacarlo sin la menor duda con solo un par de canciones que tocaron. También ganó hincapié en la falta de respeto de algunos niños y labregones hacia los casi bebés de los kinderes a los cuales agredieron lanzándoles huevazos con confeti, así como también con harina, los cuales, cabe aclarar, llevan un peso considerable que hubiera podido causar una lesión de gravedad a la gente. Reportó para Frecuencia Informativa Libre, Alberto Rivera. ¿Cómo se llaman? ¿Cascarones? ¿Cómo se le llama esto al cascarón del huevo con confeti? ¿No? Se llaman confis. Déjalo entrar, déjalo entrar. Pero bueno, el señor Alberto Rivera, bien, bien, eso de labregones tuvo también su toque interesante de que estaban agarrando cascaronazos a los machavillos, cosa que no se debe de hacer, que reprobamos aquí en Frecuencia Informativa Libre la manchadez de los labregones, que se pongan a romper los huevos con uno de su tamaño, es lo que deberían de hacer, Frecuencia Informativa Informativa Libre a través de Radio Tormenta.